La escuela Santa Luisa de Marillard alcanzó la copa. El equipo campeón defendió su título al vencer 5 por 0 a la escuela José Joaquín Olmedo de San Roque. Quien sale ganando es el deporte, quien sale ganando es el fútbol de Antonio Ante. El fútbol de Antonio Ante ha quedado en lo alto, porque ustedes mis niños, ustedes han demostrado en la cancha, han sudado hasta la última gotita, peleando un baloncito, tratando de hacer un gol, pero ya se acabó. Con un resultado contundente, los jugadores de la escuela Santa Luisa de Marillard levantaron el trofeo de campeones. ¿Pudiste marcar algún gol en el día de hoy? No, no. En los otros partidos, sí. Mis compañeros jugaron bien, sintieron pases de gol y más o menos destruyeron el partido. ¿Pudiste hacer algunos goles en el partido de hoy? Creo que hice. Dos creo que hice. Nos dicen que eres el mayor artillero, ¿no? De petita. El torneo interescolar sub-12 masculino de Antonio Ante finalizó ayer, siendo campeón de la escuela Santa Luisa de Marillard. Los dos equipos dieron todo de sí, pero la superioridad y el talento de los delanteros de la escuela Santa Luisa de Marillard fue notoria dentro de la cancha con una goleada que proclamaron los vencedores por segundo año consecutivo en ese tipo de torneos. Las distintas barras de los equipos finalistas nunca dejaron de alentar a sus equipos, con cánticos como... ¡Santa Luisa! ¡Santa Luisa! ¡No! 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 Los padres de familia por su parte, con carteles llamativos y aplausos, apoyaron a sus hijos desde la tribuna. Una vez finalizados los encuentros y después de obtener los resultados, se procedió a la premiación por el primero, segundo, tercero y cuarto puesto. Con la premiación de los equipos campeones solo quedó el agradecimiento y la clausura por parte de Freddy Proaño, presidente del Comité Deportivo Escolar de Antonio Ante. Fulminada la ceremonia de clausura, los actuales campeones procedieron a dar la respectiva Vuelta Olímpica en el estadio de Antonio Ante. Con cobertura de Cristian Bolaños, imágenes de Juan Carlos Ceballos, Juan Pablo Ruiz, El Norte Online.